luego hablamos voy a jugar con el biólogo no sé hace mucho que no lo haga ah, yo me he olvidado de grabar, pero bueno no hay igual ¿con qué vas jugando tú? con el... ¿con el... no, vas jugando con el... ah, con el... no puedo con ser nuestro yo también con el supercomando game no sé dónde es para atar amigo la puta esta me piro de aquí hay mucha carnívoro, ¿no? parece me voy a robar de baja, ¿no? me voy a robar esto me pueden moverme, cabrón extraño, hay un guisante de plasma en un tejado en algún lado te voy a escargar a los camones, ¿no? joder, ¿qué? me voy a dejar matar a nadie, ¿sabes? ni encima con la baja que puedo hacerme la roba es que costumbre que pasó a ver, aquí... aquí hay alguien, míralo vaya mucho azulera en la cabeza, tío no sé dónde está no sé dónde está joder, hace un montón que no juega esto como lo noto, tío una vez a ver, voy a ver con el ingeniero al ingeniero el ingeniero va bien donde paro tal vez ¿te has fijado en las moquitas que han puesto que va a haber en Galen Warped 2? ¿Te das cuenta quién está en la partida? No, ¿Quién? ¡El maldito! No había fijado, la verdad. Pues no sé cómo que va. Yo también me acabo de dar cuenta. A ver, sí. Back con el soldador. Joder, hostia. Retirada, me he comido todas las cerezas, ¿sabes? ¿Te has curado? ¿Esto qué es la fiesta del cactus? Hay una sienta de esas congeladas por ahí, Karen. ¿Dónde está, tío? Encajónate contra mí, ¿sabes? Súper listo, tú. ¿Tú eres más tonto que a un viejo mío? ¿Tú eres más tonto que a un viejo mío? No entiendo ahí. No. Joder, necesito curarlo. Puesto curita aquí, pequeño. Nada, pasa nada. Eh, eh, mira. ¿Me puedes cargar la flor oscura, por favor? No sé. Voy a morir, tío. ¿Cómo quita la porquería esa, eh? Me acaban de dar en el aire, ¿sabes? Ese es tonto. Se ha morido. ¿Por qué me tiras a mí la pelota curativa? Si hay un zombie ahí, medio muerto. Continúa. Se ha morido. Se ha morido. Me ha reventado algo al lado, creo Y no he muerto Cariño, ¿puedes calarte los de arriba? Hay un cactus Y un girasol Un cactus sol, ahí Joder, ¿cómo he volado eso, no? A ver, hay que irnos girasolcitos Hay que plantarte Pero bueno, esto va a estar por ahí, me voy a ir Esto saca el drone ahí en medio, en serio Hostia, ¿qué lag tiene eso, tío? Hay un cactus por ahí que me tiene una manía ¿Viste un girasol tirarse por aquí? Ya lo sé Y un moncho ya hay, Peque No, 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 no Hay que salir aquí, hay que salir aquí de una carrera A ver, me está disparando cosas No sé desde dónde siquiera No me he quedado recargando Me he quedado recargando Dime que el explotas a mierda y muere Sí Ay, joder No, sí, me vamos bien Uy, es que las cantas son menos, eh No, son dos menos No tenemos teleport ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué no tenemos teleport? Tenemos 50 millones de ingenieros Y ninguno se lo van a poner en transporte En serio, tío 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 ¡Suscríbete! Ah, te curas con la de este, pero con la mía no, ¿sabes? ¡Ay, me sufrí el tío! Estaba súper reventado Mira, hay un girasol en una esquina ¿Sabes que no lo ha visto nadie? ¿verdad? Cariño, ¿qué haces el niño de los que hay ahí arriba? A ver si puedo reivir a este No Espérate ¿Sabes cómo ha volado, no? Bueno, espero que pongan el transporte, tío Les han tirado dos vasos sin poner el teleporte Hay una carnívora ahí enterrada Creo que no la estoy viendo Estoy hold rodando por abajo Voy a ir con el ingeniero Hay un caos que sale aquí arriba Voy a subir a por él Vale, hombre Bueno, yo voy a intentar colocar Esto es la pista del girasol Y la mocheta Voy a morir Voy a morir por los fuegos Pero bueno Me queda una de vida ¿Qué, caen las detrás solamente? ¿Puedo saber por qué no hablas? Mmm, sí No sé Es que estoy concentrado Por decirlo, sí Joder, tío Me cago en la puta Que parió el girasol de mierda este Perdón Ha muerto Sí, pero es que se le ha cargado un girasol Que estaba ahí Que he intentado ir a por él Pero me ha matado Porque me ha pillado el maíz también Pero eso ya te lo pasa Lo ha puesto Creo que es maldito Porque lo han puesto muy rápido La verdad A ver, por favor Pon el transporte Y deja de hacer esa mierda Está yendo el maldito a ponerlo Creo Está bien, el tóxico de arriba El tóxico de arriba Necesito que lo mates Yo que mates al tóxico Que hay arriba Muerto Voy a ponerme un ingeniero Yo creo Que va a ser mejor Vale, yo voy a subir arriba Vale Por favor Yo estoy extrayendo La mitad de las plantas En el lado de la izquierda Y creo que la que falta Es la de la derecha Porque nadie coloca Y está aquí parado Ni siquiera está con el dron Estoy parado Coloca Por favor Coloca Por favor Por favor Coloca Me matan un montón de plantas Allá abajo Pero no hay De todas formas Alguien la coloca Un soldado Sí, sí La coloca un soldado Ah No hay No hay Sí, sí No hay No hay No hay